Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503, El Salvador. Ven en este momento acá a visitar a Dilan para hacerle una entrega de 10 dólares. Dele las gracias al señor suscriptor, Dilan. Gracias, dígale. Dele las gracias a un señor suscriptor que le manda 10 dólares. ¿Qué? ¿Ah? ¿A quién se lo va a dar? ¿A mami? ¿Y de dónde viene de trabajar? ¿Viene en el caballito hoy? ¿Ah? Mami. Aguárdelo ahí en la bolsita, el pantalón. Échenlo en la bolsita del chor. Te lo doy así ahorita en la bolsita porque por esta pandemia que anda pegando no puede tocar dinero. Y te va a venir en el caballito. ¿Ah? Vaya, te vas a bajar. Te vas a bajar de caballito. ¿Por qué? ¿Se lo va a llevar a mamá? Se lo va a llevar a mamá para que se lo guarde. No, 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 oye, no. Agárralo. Vaya. Se lo va a llevar a mamá para que se lo guardara. ¿Te vas a subir el caballito otra vez? ¿Para dónde va? Para el trabajo allá. Dilan. Dilan. ¿Y para dónde vas a trabajar va con el caballito? ¿A cuál potrero vas a ir? Dilan. Demele las gracias al señor suscriptor. Dígale, gracias, dígale. Sí, de allá lo mandó. Dilan. Demele las gracias al señor suscriptor, pues. Dígale, gracias, dígale. Un beso, dígale. Un beso. Dilan. Gracias, bendiciones, dígale. ¿Qué le trae el caballito? Ah, ya tiene cuerda. No te vas a golpear, papito. ¿Te vas a subir en él? ¿Te vas a subir? ¿Ah? Está muy chiquito, me lo puedo dejar. Ahí está pequeño. Yo me gustaba. ¿Qué le trae? ¿Dígale? ¡Mamá! ¡Ah! Ahí es la cama. A la cama, le trae el ingreso. Dilan. Gracias, dígale al señor suscriptor. Gracias, dígale. Le va a demostrar el caballito. Va, pues, me voy a desconectar, Dilan. Vaya, no. Mira, pues, Dilan. Alúdete. Va, pues, alúdete. Dígale salud al señor suscriptor. Dígale salud. Dilan. Dígale salud. Mire, pues. Dígale salud. Dilan. Dile. Dígale salud. Dígale salud. Dígale salud, así ve. Dila. Así ve. Con la mano Diga Jalú ¿No le va a decir Jalú? ¿No le va a decir Jalú al señor suscriptor? ¿No le va a decir? Jalú, diga Ajá Va pues, mira pues Dila Va pues, me voy a desconectar en este momento Acá del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Ahí está